Bueno, la secretaria María Edilio Maggio, acompañada en este caso, buen día. Buenos días, sí, acompañada con María Edilio, una compañera de trabajo, pero además responsable del programa Santa Fe Maggio en la región. Decía, esto no se hace solo, antes de empezar la nota. Por supuesto, porque hoy viste a hacerme una nota y yo te decía, me encanta que yo estaba trabajando con María y que podamos compartir esta nota, porque el trabajo individual es el que no llega a todos. Y nosotros, en equipo, creemos que podemos llegar y dar respuesta a la sociedad, como se me dice. También hablábamos anteriormente de lo que en épocas pasadas se comunicaba a través de un área social como esta, por ejemplo, el asistencialismo, es decir, cuánta comida estamos dando, cómo asistimos a la gente que más necesita. Y ustedes encaran el trabajo social por otra parte, por otro lado. Como, por ejemplo, recientemente se inauguró la Escuela de Artes de Oficios. Sí, una cosa no descarta la otra, por eso en la Secretaría le cambiamos el nombre y se llama Desarrollo Humano. El desarrollo humano es permitirnos a los seres humanos tener una vida digna. Y esa vida digna es salud y trabajo en familia, en una sociedad y el Estado tiene que estar presente. Pero el Estado tiene que estar presente justamente en esta familia o en estos niños más vulnerables. Y para salir de esa vulnerabilidad, de esa pobreza, también está el trabajo. Y estamos trabajando, justamente es redundancia, pero es así, estamos buscando distintas estrategias para incluir a los jóvenes y adultos en el mundo laboral. Por eso lo del Centro de Capacitación que inauguramos la semana pasada, por eso los talleres, por eso también el programa de Santa Fe Más que acaba de contar. María, ¿cuál es el objetivo? No es tener un joven becado, sino si querés, María, contarle cuál es el objetivo. Efectivamente, ¿qué aporta Santa Fe Más, María? Bueno, el Santa Fe Más es un programa provincial del gobierno de la provincia que el objetivo es la inserción real en un puesto de trabajo de jóvenes de 16 a 30 años a través de capacitaciones de oficio que tienen diferentes etapas. Una etapa de formación, una etapa de egreso, que hoy fuertemente se está trabajando en esta etapa que consiste en acompañar a los jóvenes que quieran seguir con el oficio en el cual se están capacitando, incluirse en educación, de nuevo sería como retomar la escuela, o participar de prácticas laborales que para eso el Estado hace articulaciones con empresas privadas para generar puestos de trabajo. Como decía María, el programa no solo le apunta a capacitar el oficio, sino también a dar espacio donde los jóvenes tengan su propia voz, puedan pensarse en un proyecto de vida, puedan encontrar herramientas para pensarse hoy, qué están necesitando... Claro, esto me está diciendo María, fíjate vos, que como empezamos la nota, nadie lo hace solo. Nosotros, para todo lo que sea la inclusión al mundo laboral... Pensaba en eso porque hay dos estamentos, un estamento provincial y un estamento municipal trabajando juntos. No, y hablo también de nuestra comunidad de Reconquista, que la verdad que es un orgullo vivir en una comunidad tan comprometida, porque nosotros necesitamos de los comerciantes, de los empresarios, de los emprendedores, porque estos jóvenes que María está acompañando también, tienen que estar incluidos en algo, porque nos vamos a ir teniendo nosotros. Justamente, estas distintas instituciones privadas abren sus puertas para que estos jóvenes hagan sus prácticas y algunos ya queden incluidos ahí, o se arman unidades productivas, o van directamente a la economía social, que hoy es una economía que está en auge, porque muchísimas familias viven dignamente de emprender sus productos, sus proyectos. Entonces, agradecemos como Estado municipal de poder hacer estas mesas amplias donde podemos poner el eje en el trabajo. ¿Se reduce, María, desde este trabajo que ustedes hacen, el asistencialismo neto? Es decir, ¿te llevo una bolsa de mercadería, te llevo algo para que hagas una torta frita, a que la gente empiece a trabajar por sí sola? Sí, nosotros más que asistir decimos acompañar siempre, y nosotros solamente estamos acompañando a aquellas personas que demandan, que vienen a la secretaría, pero tampoco una demanda tan fría, vengo porque no tengo que comer. Está el trabajador social que primero escucha, ¿por qué no tenés que comer? Vamos a la casa. Y ahí se hace un proceso, porque somos conscientes que con una caja de mercadería, que hoy demos a una familia, no cambia nada, comen un día o dos. Entonces, nosotros, vuelvo a decir, como desarrollo humano, vemos a la persona y a la familia integralmente. E integrada en una sociedad que tiene que también estar ocupada y preocupada para que haya trabajo para todos. ¿En esto se reduce o se aumenta el trabajo de la cocina centralizada? No, nos mantenemos después de la pandemia, la verdad que lo mantuvimos, porque tampoco podemos desconocer la inflación que hay, tampoco. Entonces, estas personas que están trabajando, a veces tampoco les alcanza para comer. Entonces, nosotros estamos manteniendo las 2.500 raciones diarias las que estamos manteniendo. A proyección de aquí al 2023, ¿qué se espera en la cuestión social? Bueno, nosotros somos optimistas y no solamente por la cuestión social. En todo, porque lo social, sin salud, sin trabajo, tampoco puede funcionar solo, ¿no es cierto? Así que creemos y apostamos para que nuestro país mejore. Y como cada uno de su lugar, no pensemos y deleguemos solamente a los que estamos en el Estado, que somos los primeros responsables, no nos sacamos la responsabilidad. Somos los primeros responsables los que estamos en el Estado. Pero necesitamos de cada ciudadano que lo que le corresponde en su lugar, lo haga lo mejor posible y con solidaridad, con diálogo, para poder sumar un país que nos dé lugar a todos y que cada uno pueda pensar y vivir libremente. Uno de los puntapi que tienen ustedes, que yo lo noto desde hace un tiempo atrás, es siempre la cuestión educativa, María. A través de Santa Fe Más también se trabaja en eso. Sí, sí. Sí, justamente como decía María, no es solamente Santa Fe Más o esta escuela de oficio que abrimos y es el oficio o el trabajo. Tenemos el compromiso, además de que es el deseo, pero el compromiso desde la norma, desde lo normativo, lo legal, con el gobernador Perotti desde que asumió que queremos reducir sí o sí esa estadística de estos jóvenes que no han terminado la secundaria. Y estamos trabajando codo a codo con la región 2, con el profesor Lorenzini, y semanalmente nos reunimos, que es el delegado de la región, y juntos pensamos continuamente cómo fortalecer esto para que cada vez haya menos jóvenes sin su secundario, que obligatorio además. Bueno, ¿cuántas aristas, cuántos puntos diferentes para trabajar? Sí, nos faltó un montón todavía. Hoy estamos con María porque hablamos del trabajo, del estudio, pero también tenemos el área de consumo problemático, el área de discapacidad de adultos mayores, que ocupando tu medio, si nos permitís, adultos mayores, desde este lunes, estamos con una nueva estrategia yendo a los distintos barrios. Empezamos ayer con Nueva Fe y con San José Obrero, donde van las personas de nuestro equipo a facilitarle todos los trámites que quiera el adulto mayor, que lo ayudemos y lo acompañemos en su proceso. Así que terminamos Nueva Fe, San José Obrero, y después buscaremos otro barrio que nos demande. Estamos haciendo un trabajo territorial muy bueno, así que también, por eso digo, son un montón de actividades que están trabajando el equipo, que da gusto trabajar con esta gente de mis compañeros. Algo que mencionaste, María Edé, recién, y que está a nivel nacional en este momento en las noticias, es la cuestión de discapacidad. ¿Cómo se trabaja en esto? ¿Con discapacidad? Sí. Nosotros tenemos el Centro Raíces, que después Valle también trabaja ahí, puede contarnos, y tenemos la oficina regional. En esta oficina tenemos el Banco Ortopédico, que tiene, la verdad, un apoyo de la comunidad impresionante, porque tenemos varios aparatos ortopédicos, y además con este centro también regional, vamos a tener la Junta para evaluar las personas, si les corresponde o no el certificado de discapacidad. Mañana rinde la última persona, que es un trabajador social, porque por supuesto hay exámenes provinciales y nacionales, para este equipo que va a habilitar la Nación, para que pueda ser quienes van a dar el certificado único de discapacidad desde el municipio, gestión municipal, que eso va a ser en la oficina 16, en la terminal de Ómnibus, donde está la oficina, y está el Banco Ortopédico también. Donde no solamente las personas con discapacidad, sino que las personas en forma temporal, tienen una fractura, le ponen el exceso por 30, 40 días, ¿adquieren también un elemento ortopédico para movilizarse? No, por supuesto, sí, sí, sí. Justamente hoy el chofer está buscando dos camas ortopédicas, que justamente dos pacientes nos habían pedido, y ya tienen el alto, o sea que vuelven al Banco esas camas, se hace un convenio, por supuesto, sí, sí. ¿Algo más que agregar, María? Bueno, ahí destacar la participación del área de discapacidad en toda la agenda del municipio también, o sea que está conectado no solo desde el área de discapacidad, sino con las otras áreas municipales donde se trabaja articuladamente. Otro día podemos hablar también de todo lo que se está haciendo desde las infancias, desde la Secretaría también. Pero bueno, volviendo un poco a lo de discapacidad, ahí en esta oficina es de referencia, digo, para que la gente se acerque, pregunte, se saque dudas. Está Dayana, que es la que nos asesora con todo esto, y va a trabajar también en la articulación. Esta junta, que es tan importante porque la demanda en discapacidad, con el certificado es un montón. Uno que es personal de salud sabe y ve que la sociedad necesita lo más rápido posible acceder a ciertos derechos de las personas con discapacidad. Y para eso necesitamos el certificado, que es mejor que el municipio, desde el Estado, pueda ayudar a las personas a acceder a eso, porque el hospital hoy no da abasto. Entonces, creo que es una buena oportunidad para pasar a esa parte. Para hacer un programa de una a dos horas con ustedes. No, si tenemos un montón. Venga la semana que viene y seguimos. Gracias. Gracias a ustedes.